Bueno, pues muy buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia a esta convocatoria de Nueva Prensa que desde el Gobierno Municipal de Trujillo hemos realizado. Permítanme que también agradezca su presencia y que esta mañana al diputado responsable del organismo autónomo de gestión y recomendación tributaria de la Diputación de Cáceres, Pablo Enciso, también al responsable de gestión tributaria de dicho organismo, Juan Carlos Heras, y al subinspector jefe de la Policía Local de nuestra ciudad, José Luis Bermejo, que me acompañan en esta rueda de prensa, cuyo objetivo fundamental no es otro que el de presentar la puesta en marcha del sistema de PDA para la gestión de las multas de tráfico en nuestra ciudad. Es una cuestión que firmamos el convenio, hicimos la petición a la Diputación hace ya un tiempo, pero que se va a poner en marcha ahora. Como saben, el argumento que en aquel momento es del Gobierno de Dismos no era otro que el de una mejor gestión y eficacia a la hora de las sanciones que se imponen por cometer infracciones fundamentalmente en materia de tráfico, que son las que están recogidas dentro del convenio. Y lo que se pretende, como digo, es ganar en agilidad, en profesionalidad y en definitiva tener un sistema más eficaz y más garantista a la hora de poder presentar un sistema de estas características. Desde el equipo de Gobierno, fundamentalmente lo que se ha buscado desde un primer momento, como digo, es la modernización del cuerpo de la policía para que puedan desarrollar su labor con mucha más solvencia y poderles quitar trámites administrativos. En definitiva, yo creo que esto ahorra un tiempo precioso a la policía, que gana, como digo, en eficacia. Y además, el propio sistema de gestión de estas sanciones o multas va a ser mucho más rápido en el tiempo que las larguísimas tareas administrativas que hasta ahora tenemos en el ayuntamiento. Por lo tanto, un paso más hacia la administración más eficaz, un paso más hacia la administración más austera y un paso que lo que intenta es optimizar los recursos que tiene. Yo quiero agradecer desde aquí a la Diputación Provincial de Cáceres, el que haya tenido a bien poner este servicio en pos de los ayuntamientos. Somos, si no me equivoco, la tercera o cuarta ciudad de las ciudades grandes. Cáceres, Plasencia, Coria ya cuentan con este servicio. Y, por lo tanto, creo que no podemos quedarnos atrás de un tren que, como digo, lo que hace es mejorar, en definitiva, la gestión de una cuestión tan delicada como son las sanciones de tráfico. Por mi parte, nada más, le reitero las gracias, me pongo a su disposición y le doy la palabra al diputado responsable de la cuestión, Pablo Antiso. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a todos. Simplemente reiterar un poco la finalidad, que la finalidad de este tipo de sistemas no es recaudatoria. Esto es simplemente lo que se pretende con este sistema de PDAs para la gestión de las sanciones de tráfico, es dotar de un instrumento más eficaz para hacer respetar la legalidad. Es decir, pese a que hay una creencia popular extendida de que las multas tienen finalidad recaudatoria, ningún ayuntamiento se puede financiar a base de multas, cobrar las multas luego cuesta mucho dinero y realmente los importes que tenemos puestos no son tampoco muy elevados como para que un ayuntamiento se financie a base de multas. Lo que se pretende es que sí, las multas que se pongan sean eficaces. Es decir, y la eficacia se logra cuando es una gestión rápida e inmediata. Y este sistema tiene una ventaja y es que prácticamente desde que el policía sale de servicio, la multa pasa directamente al organismo autónomo y empieza el procedimiento ya de cobro. Es decir, va a pasar muy poco tiempo desde el momento en que el policía impuebe la sanción y el organismo autónomo procederá a cobrar la multa. Lo cual da una eficacia y en definitiva lo que fomenta es el cumplimiento de las normas, porque en definitiva las prohibiciones se establecen en beneficio de todos y lo que queremos es que se cumpla la ley y que los ciudadanos, que en su inmensa mayoría respetan la norma de impuesta, pues vean que los infractores pagan. Nosotros en definitiva, este además es un sistema que es útil para la policía, puesto que le permite también otras funcionalidades, como puede ser, tiene una cámara fotográfica y le permite además hacer un archivo de otro tipo de incidencias en la vía y sobre todo le da una agilidad y una seguridad que creemos que en definitiva redunda en beneficio de todos. Reitero que la finalidad no es recaudatoria, sino simplemente de reforzar la legalidad y de conseguir que los ciudadanos tengan el convencimiento de que quien inflige paja. Yo no tengo nada más que añadir y si estamos a la disposición para contestar cualquier pregunta de medida que tengáis. O no sé si el jefe... Bueno, pues el dispositivo consiste, como veis, en un aparato TDA, que es relativamente sencillo de manejar. Ya llevamos dos semanas funcionando en real y estuvimos ante otros 15 días en prueba. Y bueno, el aparato nos permite formular la denuncia desde aquí y al acabar de formularla directamente enviarla al hogar o luego al cerrar la sesión. Cada policía, cada funcionario tiene un número de usuario y claves para que solamente pueda utilizar la E, o sea que quede registrado el trabajo que él hace. Permite, tiene varias utilidades. La, digamos, la principal es la de formular las denuncias de tráfico. Facilita la labor porque al introducir, por ejemplo, la matrícula ya directamente importa de la base de datos de la DGT el titular del vehículo y todo, que incorpora al boletín. Y también permite no solo denunciar, sino, por ejemplo, dejar avisos, o dejar, no tramitarla como denuncia, sino dejarla ahí archivada, digamos, como un recordatorio para si en una posterior ocasión se vuelve a detectar ese vehículo en una situación de diflación, pues que te dé un aviso, una alerta de que ya no es la primera vez que está en esa situación. Una función muy importante que tiene son las consultas, porque podemos consultar directamente desde aquí quién es el titular de un vehículo, le metes la matrícula y te dice quién es el titular del vehículo y ya esto evita tener que llamar a la defatura, que te buscan a través del ordenador, el titular, ya directamente tú ves aquí, me metes el vehículo y le puedes localizar. También tiene otras aplicaciones, como ha dicho el diputado, por ejemplo, de incidencias, de anotar aquí incidencias que se observan en el servicio, una deficiencia en la vía, un bache, unas luces fundidas, cualquier incidencia que se pueda observar en la vía también se puede anotar aquí. Y también tiene la aplicación Google Maps, que nos permite, pues, para informar a cualquier ciudadano, por ejemplo, que te pregunta por dónde tiene que ir a tal sitio, pues, le dice dónde está y dónde se encuentra el punto donde tiene que dirigirse y directamente desde aquí, pues, le indica el itinerario que tiene que seguir, incluso para orientarnos nosotros por el campo, por caminos y por fincas, pues, también nos es muy interesante. Entonces, el dispositivo este va acompañado de la impresora, que permite, al acabar de formular la denuncia, imprimir los datos de la misma con un código de barra que se le entrega al denunciado en el supuesto de que esté presente en lugar de los hechos y ya con este documento que sale de la impresora puede ir al banco, incluso en los cajeros automáticos directamente, pagarla sin tener que hacer más trámites. Si no está presente en lugar de los hechos, pues, ya desde el organismo autónomo de recaudación se encargan de enviarle la carta de pago y va todo mucho más rápido y más sencillo que como lo estábamos haciendo ahora, que era, o sea, a mano, metiendo datos de las denuncias todo el día, luego emitiendo la notificación, enviándola con acuse de recibo, que sale carísimo ese trámite, porque con acuse de recibo se pone carísimo, si no se recibe, luego tenemos que enviar al boletín un edicto de notificación, en este caso ya directamente, si no se conecta con el test tráno, y directamente sale en el boletín y está lo digital de la DGT. La recta de puntos, que también lo teníamos que hacer manualmente, teníamos que entrar en el sistema de la DGT para quitarle los puntos manualmente, todo eso ya se acaba y directamente si la multa lleva pareja con la recta de puntos, se tramita todo seguido y bueno, el ahorro en trabajo y el aumento de la deficiencia yo creo que es importante. Por lo tanto, pues bienvenido sea el sistema y la atención. Hablamos, hablan de diputados, de mayor seguridad en el cobro de la multa. Entiendo que hasta ahora había problemas saturados, había multas de ayuntamiento. No, realmente no es mayor seguridad, era más acilidad. Es decir, hay una inmediatez, normalmente para que una, cuando una norma es más respetada, cuando hay una inmediatez en la respuesta. Es decir, muchas veces con el sistema que teníamos, pues a lo mejor una multa llegaba 20 o 25 o 30 días después de que se producía la infracción. Ahora mismo prácticamente pueden pasar a lo mejor 10 días, una semana, desde que se produce la infracción a que se llegue la multa. Eso que hace, pues que se refuerza un poco la eficacia de la norma. La gente respeta más cuando tiene una respuesta o una sanción inmediata a una infracción. La seguridad es la misma porque realmente las bases de datos son las mismas, lo único que es un procedimiento más faragoso. si se podía producir a lo mejor algún error al transcribir datos que aquí prácticamente como se toma directamente de la base de datos de la ley de geografía de tráfico, los errores prácticamente no existen. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo se puede? Yo, incidio la pregunta, que creo que ha quedado respondida a parte por el diputado por la explicación previa que ha hecho el jefe de la policía local. Es decir, ahora el trámite burocrático era de tal dimensión que en ocasiones provocaba cierto retraso en la hora de, aparte de errores manuales que se producían a la hora de tramitar las sanciones en multa que con el mismo sistema no van a producirse. Por lo tanto, es evidente que se gana en eficacia y además se ahorra cuanto menos trabajo porque hasta ahora mismo como ha dicho el jefe de la policía el trámite de una sanción administrativa de estas características, de una multa de estas características pues era un trámite muy farragoso que había que introducir todos los datos a mano, había que enviarla con la cruz de recibo, si no estaba con la cruz de recibo enviarla al boletín, notificaciones, es decir, todo un amplio espectro que dilataba en el tiempo y al final en cuantía incluso la gestión de este servicio. Que no era mala, o sea, que hay que decir que no era mala en lo que era. Era un sistema muy tradicional, no hay que decir que fuera mal lo que había anteriormente, era un sistema que había, pero era muy tradicional, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que en todas las cosas nos hemos ido incorporando a procesos de mayor eficiencia y de mayor capacidad de gestión, pues este no podía ser de otra manera, ¿no?, que subiese este H3. con ese equipo que están presentando que pueden detectar muchas cosas que antes no podían detectar. ¿A qué distancia se puede detectar? Por ejemplo, si un coche no va cumpliendo la norma, o un coche le falta una matrícula o tiene la norma. Esto no es un problema de distancia, o sea, trabaja en cualquier sitio, ¿no? Sí, en cualquier sitio. ¿Qué forma tiene que ver? Esto es como un moda, está conectado. Sí, no es un sistema que capte, que es lo que entiendo yo, es decir, no es un sistema que capte la distancia incidencia, no la distancia, es decir, es real, es en tiempo real, ¿no? Es decir, cuando tú estás al lado con el equipo, estás cerca donde está sucediendo el hecho, ¿no?, sancionable, pues es cuando el equipo puede actuar. Que no es que el equipo tenga un sistema que avise, no, no, el que avisa directamente es la persona que maneja el equipo, ¿de acuerdo? Lo que sí entiendo que aunque no es una medida de recaudatoria, sí se va a gastar más, ¿no? Bueno, el objetivo es que sea más eficiente la gestión. Entonces, entre una de las cuestiones que evidentemente la gestión gana en eficiencia es mejorar la recaudación que al final revierte el beneficio de todos los tujillanos. El dinero que se recauda es un dinero que sin ninguna duda va destinado a los ingresos de las arcas municipales y por lo tanto, bueno, pues es dinero que no revierte en la ciudad sin ninguna duda. Pero yo coincido ahí plenamente con lo que ha dicho el diputado responsable del área en que no es el objetivo fundamental de esta cuestión una mayor recaudación, lo que es una mayor eficiencia a la hora de gestionar un servicio que es necesario. Ojalá no tuviéramos que tener en ningún aspecto normas, ¿no? Normas legales para la convivencia, pero se ha demostrado con el transcurso de la historia y el tiempo que es necesario que yo no rombo los mismos de convivencia para poder desarrollar una vida con absoluta normalidad. Las cuestiones de tráfico, pues igual, ojalá no hubiera que aplicar ninguna sanción, ojalá todo el equipo no hubiera tenido que ponerse nunca en marcha porque no se produjeran sanciones en materia de tráfico, pero usted coincide conmigo que es muy difícil que eso no suceda, pero el objetivo ideal sería que en un año de Trujillo no tuvimos que poner ninguna multa, entonces sería que los ciudadanos son tremendamente comprometidos, que la ciudad funciona eficientemente, pero como eso no es una realidad, evidentemente, al final tenemos que recurrir a los mejores sistemas y a los más eficientes para poder dar unas buenas respuestas que es el compromiso y la obligación que tiene una administración ante eventos de estas terapias. ¿Está contra la prestación de un tanto por ciento? Sí, un tanto por ciento de la recaudación, eso se aprobó en un acuerdo plenario de un 35%, si no me equivoco, de la recaudación que se quedará en el orden de la recaudación y gestión tributaria. Sí, por eso te aclaro, por eso decía yo que la finalidad no es recaudatoria, porque es que cobrar la multa cuesta mucho, es decir, nosotros el organismo autónomo normalmente pierde dinero con la gestión de las multas, o sea, nosotros tratamos de no perder mucho dinero, o sea, aunque parezca que es mucho el 35%, realmente el coste de gestión es muy alto con las notificaciones por correo son muy caras porque los servicios económicos son eficaz y realmente el margen de ganancia que tiene una multa es muy bajo para el ayuntamiento, entonces, por muchas multas que se pongan al final puede suponer un porcentaje ínfimo en un presupuesto total del ayuntamiento, es decir, con las multas no se financia ni una obra pequeña, no es la finalidad, la finalidad es que se respete la normativa, pero también es dotar de un sistema eficaz, pues por ejemplo una cosa que enseñaron a los jefes de policía que es muy interesante, muy importante en las ciudades que tenemos casco histórico muchas veces la posibilidad de identificar vehículos, que muchas veces organizas un evento, tienes que quitar vehículos que a los acorbitados se les ha olvidado y con la PDA de policía va localizando los vehículos prácticamente sobre la marcha, ese tipo de cosas no son finalidades meramente sancionadoras pero sí de utilidades que son importantes para la policía. lo que decías yo por ejemplo para los datos del vehículo pues yo he buscado aquí un vehículo por ejemplo a veces la sensación de que puede detectar me dice quién es el titular por ejemplo que soy yo el seguro la vigencia hasta el 7 de diciembre del 2013 tiene datos es decir tiene acceso a los datos y luego pues si tuviese alguna denuncia si tuviese alguna denuncia pues me aparecería me aparecería aquí tiene un dato no tienes conexión directa con la dirección general de tráfico que va a tener lo que le permite tener una gestión al final más eficaz